La Isla de la Muerte La Isla de la Muerte La Isla de la Muerte Laboratorio de Material Bélico Biológico En algún lugar del Pacífico Sur ¡Este lugar está infestado! ¡Nivel de contención! ¡Lo quedamos sin contención! ¿Qué hay de las barracas? ¡Invadidas! ¿El arsenal? ¡Ivadido! ¿Y mi laboratorio? ¿Laboratorio? ¡Ahí empezó todo usted y sus experimentos! ¡Maldición! ¡Debo llegar ahí! ¡Ahora, Capitán! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Protocolo de seguridad, Hayden Wexler! Necesitamos un plan de evacuación No vamos a dejar este lugar Lo reparamos Le confiaron la instalación y todo lo que construí aquí ¡No voy a escapar! Puede hundirse con el barco si quiere, coronel Pero no me registré para ser un conejillo de indias Tampoco mis hombres En cuanto a mí concierne Puede pudrirse con el resto de sus mascotas Si me lo pide bien Tal vez le haga el favor De acabarlo aquí Es patético De haber sido un líder Usted y sus hombres habrían controlado la instalación Es su trabajo No, fracasó ¡Ayúdenme! 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 Diez años después Diez años después Diez años después Quedrío Puede Physical Quizá El aire está limpio Muy bien, damas y caballeros Estamos en el campo Zona de aterrizaje libre Sobre aquella cresta Que luego se convierte en jungla La imagen satelital no detectó señal de calor Aún así los árboles pueden estar plagados De esas marionetas Ojos abiertos todo el tiempo, ¿entendido? Señor, sí, señor Recuerden los objetivos de la misión Uno, localizar sobrevivientes del equipo alfa Dos, salir de aquí vivos Y tres, matar toneladas de zombies ¿Acaso crees que es un videojuego, Piug? Lo que hay en esta isla Destruyó al equipo alfa en menos de una hora Y eran mucho más fuertes que tú Nuestra ventaja Es que tenemos una idea de a qué nos enfrentamos Podría ser el único día en tu vida Para ser más listo que alguien, Piug Intenta no echarlo a perder ¿Entendido? Señor, sí, señor ¿Esa cosa funciona? 100% Bien, ponle 10 horas y espera mi orden ¿Listo? Ya ¿Qué es eso? Una red segura Localización GPS 800 kilómetros al este Hay un submarino escuchando esta caja Si en 10 horas no desconectamos este aparato Nuestros amigos bajo el mar Supondrán que esta isla es irrecuperable Y la borrarán por completo del mapa Bien, si todo sale como lo planeamos Uno de nosotros debe recordar apagar la luz antes de irnos ¿Entiendes, Gibson? Fuerte y claro, señor Esta isla tiene importancia científica No se la destruye así como así Con todo respeto, mademoiselle No sé cómo trabaja el gobierno francés Pero el norteamericano hizo esta isla Y si quieren deshacerla, ellos decidan Estamos en esta isla olvidada por Dios Durante 10 horas exactas Cuando ese helicóptero regrese Espero que todos estén en él ¿Me copian? Señor Sí Activen sus localizadores No queremos que nadie se pierda Bien Dugan, tú adelante Recibido Doc, tú conmigo y Gibson Hugh, no tropieces con tu propio pene Jerome, tú atrás ¡Vamos! Señor, escucha No escucho nada Exacto Estuvimos en 100 lugares así Y suenan como un maldito zoológico No me gusta A mí tampoco Hablé en serio cuando dije que todos saldremos de aquí La instalación está por allí No, muchas gracias Señor Por allí Enemigo Tal como advirtieron ¿Cuántos más de ellos habrá? Esa cosa se mueve un centímetro más y está frita Vienen más A la izquierda ¡En posición! ¡En posición! ¡Vamos! ¡En posición! ¡Muévanse! 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 ¡No se separen! ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡A la oeste! ¡A la oeste! ¡A los pensionados! ¡No se separen! ¡Recuerden! ¿Qué pasó en este lugar? ¡No separen! ¡Piuke, encárgate de Dogan! ¡Creo que ese fue el último! ¡Gemson, kit médico! ¿Qué pasó? ¡Luis la está testada de ellos! Te pondrás bien Señor, sabe lo que tiene que hacer Ahora no, Dog Es de los míos Tienes que curarla como puedas Sí, señor Tenemos que movernos ¡Ojos en el premio! ¿Ojos en el premio? No sé qué pasó o qué son estas cosas Pero no estamos preparados Tú eres de la fuerza especial, hijo Estás preparado para todo y para enfrentar lo que sea ¿Me escuchas? Bien ¡Capitán! Gerón, Gibson, por el flanco oeste Yo cubro el este ¡Señor! Te tengo tranquilo Estarás bien Sabes que está muerto, ¿cierto? Capitán La curé lo mejor que pude ¡Capitán! ¿Dónde está Fiu? ¿Dónde está? Por allí Hay que moverse ¡Andando! ¡Vamos! 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 Rayos, si insistes en traerla Será mejor que la calles Va a llamar la atención Corrimos peligro ¡Que descanse! Aquí Siéntala Eso es Eso es Bien Mueve esto, ¿de acuerdo? Te pondrás bien Te pondrás bien Vas a estar bien Vas a estar bien Todo estará Ok, ok No te preocupes Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Vas a estar bien ¿Hay morfina? No Te pondrás bien, tranquila La instalación está hacia allá Tal vez kilómetro y medio Tranquila Sigamos caminando Y no puedes traerla con nosotros Lo sabes, ¿no? Jerome y Pio irán contigo Me quedaré a manejar esto ¿Qué haces? Posicionaré el GPS para señalar este basurero Tenemos que encontrar las instalaciones No es miembro del equipo, doctora Sino parte del equipaje Escucha Nuestra misión principal ¿No cambió? Sí, cambió En cuanto a ese fenómeno Se llevó al capitán a la jungla Mi misión se volvió Mantenernos con vida Tu misión es encontrar Lo que quedó del equipo alfa Esta misión No se descarta Por ver algo que te aterró Entonces, ¿qué harás, teniente? ¿Harás lo que viniste a hacer? ¿O vas a escapar? Jerome Pio ¿Terminamos con esto? Sí, señor Teniente Está bien Mírame Mírame Estarás bien Estarás bien Mírame Te convierte Estarás bien Resiste Estamos tranquilos Tranquila Estarás bien Tranquila, mírame Mírame Quédate conmigo Quédate conmigo Mírame Resiste Sigue luchando Por favor Vamos ¡Vienes que luchando! Por favor ¡Qué diablos! ¡Lo mataste! ¿Qué fue eso? Me deshago del problema Antes de que empeore Estaba muerta Desde que esa cosa la mordió Todos lo saben Deberían agradecérmelo No era tu decisión No eres el líder del equipo Tampoco tú habrías actuado como tal Sabes tan bien como yo ¿Qué le pasaría al convertirse? Debiste ser lo que yo Al momento de verlo En cambio nos pusiste a todos en peligro Si levantas tu arma En contra de otro de mis hombres La próxima bala irá Justo allí ¿Terminaste? Señor Creo que querrá ver esto ¿Qué? ¿Quién es Morphe? Líder del equipo Alpha Hay más por aquí No habrán podido seguir Lo atacaron y vaciaron por completo No tiene sentido Revisen el área Gibson, escucha Perdimos el tiempo Debemos llegar a la instalación En esta situación Todo lo que podamos encontrar Importa Lo que haya traído el equipo Alpha No pudo ayudarlos ¿Por qué crees que puede ayudarnos? Soy optimista David Crocket Oye Gibson David Crocket ¿Qué es eso? Un RPG nuclear Suena a una HK416 Sí Viene de la instalación Muy bien Hay que moverse ¡Hay que moverse ya! ¿Dónde están todos? Pensé que habría más ¿Qué? ¿Restos? Sí El protocolo era dejar todo Tan infértil como fuese posible Ya sabes Menos posibilidad de que Algo contaminado Se mueva por la isla O peor aún Que salga de ella Qué buena idea tuvieron ¿Qué rayos fue eso? Siga moviéndose ¡Jerome! ¡Cerrado! ¿Y cómo entramos? La entrada principal Está al norte Sabes mucho Para ser la doctora Chicos Veo algo Enemigo entrante Enemigo entrante Chicos Enemigo entrante Señor Ayúdeme Entren Entren Soy Anderson Él es Kurtis Entren Adentro Todos adentro Vamos Entren Entren De puta Vamos 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 Parece que necesitaban ayuda Soy Anderson Equipo Alpha Él es Kurtis Gibson Equipo Bravo Encantado Igualmente Ese agujero Ese agujero es la única entrada y salida de este lugar Hicimos el reconocimiento Bienvenidos al espectáculo Debemos llegar al laboratorio Anderson Anderson Curtis Cúbranos De acuerdo Hugh Jerome A las seis Vamos 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 ¿Quién diablos lo puso al mando? Núñe ¿Te ac perceber imme Durante Dos Las Dos 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 Vamos. ¿Todos bien? ¿Algún mordido? Todo bien. ¿Cuánto tenemos hasta que llegue el helicóptero? Algo más de ocho horas. Piu, envía una señal para que sepan que estamos aquí. Sí, señor. ¡Listo! ¡Sigamos! ¿Quién eres exactamente? Doctora Micaela Osilvich. Teniente primero, Philly Banderson. ¿Cuál es tu rango? Agente especial de la CIA. Experta en virus y armas biológicas. ¿La CIA, eh? Sí, lo imaginaba. Un doctor no combate así sin entrenamiento. Oye, Gibson, ¿y tú qué eres? ¿Teniente segundo? Primero. Ah, rescate y recupero, ¿ah? Así es. Cuando se perdieron, nos enviaron para ver qué había pasado. Bueno, lo que no les dijeron es que básicamente es una misión suicida. Cuando ustedes desaparecieron, fue claro que la isla era una zona caliente. Allí fue cuando entré al juego. Bien, nos encontraron. ¿Creen que pueden sacarnos de esta roca? Negativo. Podemos enviar una señal. Estaremos solos por ocho horas. Pónganse cómodos. ¿Qué diablos pasó? Lo estás viendo. Murphy se puso prepotente. No estábamos preparados. Estamos listos. Ah, chicos, vamos a tener un problema. ¿Sí? ¿Cuál? El GPS. Debí perderlo cuando el maldito zombi me tacleó. Seguro sigue activo. ¿A qué te refieres? Se refiere a que en lugar de un helicóptero de rescate recibiremos misiles. ¿No podemos hacerles saber que seguimos aquí? Tolerancia cero. Si no desconectamos el GPS, pensarán que estamos comprometidos. Al gobierno le gusta solucionar todo con fuego. Si son cenizas, problema resuelto. ¿Ven algo? Dos. A las tres. Uno, dos, tres. Suelta el arma. ¡Suelta el arma! ¡Ahora, no! ¡Ahora, no! ¡Ahora! ¡Ahora, no! ¡Ahora, no! ¡Ahora, no! Sería coronel Aidan Wexler. Esta es mi instalación. No están en una locación segura. Tienen que venir conmigo. Por Dios Te ves como ella Doc, ¿qué rayos ocurre? Es mi padre ¡Síganme ya! Por favor, por favor, siéntense Por favor No, no he recibido visitas en más de una década No, 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 no se preocupen Están completamente aislados, no hay de qué preocuparse ¿Quién está aislado? Mis pacientes Hay una cura ¿Cura? Cura, cura, sí, es lo que dije Deberían comer ¿Por qué no comen? Ten Deben tener hambre Comen Fue una Investigadora brillante, lo sabes ¿Tu madre? El trabajo que hicimos juntos en el instituto Fue realmente pionero ¿Te hablaba de mí? Sí Sí, al final Para entonces suponía que... Sí, sí, claro Quiero Que sepas que le pedí que viniera conmigo a la instalación y lo hice De haberme... De haberme ayudado a la... Secuenciación Pero no me refiero a que sí, esto es especulación Agua bajo el puente Los puentes se queman No es fácil unir todos los puntos ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! No es... Una coincidencia, ¿o sí? No lo es Pensé que era mi única oportunidad de conocer tu trabajo Jamás consideré la posibilidad de... Lo sé ¿De qué estaría vivo? Micaela, lo siento Coronel, ¿por qué no contactó al cuartel general para decirles que seguía vivo? ¿Cuál es el punto? Quiero... Decir... La tasa de mortalidad estimada fue total Me consideraron daño colateral En el instante en que escapó el agente patógeno No vinieron por mí No vinieron por nadie Pero... Ese es el punto De 10 años De cuarentena Interesante, ¿no? Sí Dejar que la epidemia siga su curso Matar al posible huésped Matarlo de hambre Por eso elegimos esta isla De hecho, es un límite natural En... En cuanto a expansión Sí, pero ¿qué hay de las aves? Y los peces Y otras cosas ¿Estás al tanto de algún brote en el continente? No Entonces creo que las aves y los peces y otras cosas No son un problema ¿Qué es lo que salió mal, Coronel? La orden fue, bueno Crear una cepa militarizada del virus del ébola Y ya saben Cuando el ejército se embarque en proyectos así Dividimos el trabajo en dos partes Refinar el patógeno para hacer un arma biológica Y sintetizar Un antisuero para vencerlo ¿Por qué? Mire, ¿por qué tiene el seguro en su arma, soldado? Para no matarse accidentalmente con ella Lo que vimos allí en la jungla No era ébola No No No, ya no más El jefe de mi equipo de arma biológica Y el segundo al mando El capitán Marshall Marshall Creó Creó unas cepas Unas cepas mutadas De, de, del virus Y verán Fue, fue descuidado Descuidado No, no No, no Pero siguió el protocolo ¿Para qué tener protocolo? ¡Si no vas a seguirlos! Entonces, una de sus cepas fue muy agresiva Y sus, sus efectos fueron más allá de lo que podíamos controlar Y cuando, cuando se infectó Se convirtió en lo que vieron en la jungla Esos animales muertos, putrefactos y hambrientos de carne Exentos de cualquier característica humana Lo que Marshall creó Solo aniquilaba el alma de cualquier infectado Yo supervisaba los equipos de antisuero Y, estábamos, progresando en una cura Un virus que podía controlarla ¡Exacto! Pero, fue muy lento Y por eso, de haber tenido a tu madre Habría sido de mucha ayuda Porque era su fuerte Y en cuanto escapó del laboratorio Nos tomó por sorpresa Y tuve suerte de sobrevivir No puedo decir lo mismo de sus hombres ¿Cómo escapó el patógeno? ¿Qué está insinuando, soldado? Dirigí esta instalación yo solo Durante diez años Tengo protocolos No necesito preguntas Bien No debe responder mis preguntas Pero el cuartel general no será tan paciente, coronel Ay, usted podría... Es tan gracioso No iré a ningún lado El trabajo que hago aquí es muy importante como para abandonarlo Su trabajo terminó hace 10 años Mi investigación inicial, sí Pero en lo que estuve trabajando desde el incidente, Micaela Es muy importante ¿Continuaste con tu investigación? Somos científicos, ¿o no? Dije que descubrí la cura ¿Para qué? Para la muerte Se los enseño Esta es la paciente 9166 Había sido infectada hacía casi 7 años cuando la encontré Con el patógeno que había afectado casi todo organismo en la isla Con una tasa de mortalidad de casi un 100% Encontraron la cura para el virus Fue desafiante Debía encontrar la forma de revertir los efectos del virus Al menos ralentizar su progreso Y fue durante mi miopía Que descubrí Que tenía un efecto sorprendente en la muerte humana Suspén la morta Como ven, los efectos son fascinantes Experimenta con su propia gente No, 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 gente no, teniente Son cadáveres Solo Que algo más animados Después de tantas pruebas y muertes Su investigación no dio ningún progreso Hay muchas formas de medir el progreso Teniente Y En mis 30 años de trayectoria He dado pasos asombrosos en medicina moderna Y por suerte Jamás me faltó material con el cual trabajar Algunos sujetos menos saludables, claro Dime cómo hiciste para que no te atacaran Tiempo Mucho tiempo He vivido con ellos He trabajado con ellos Y Los entiendo Casi podría decirse que Los he domesticado No Lo tojes No son juguetes Lo ves Está casi curado ¿Cómo puede llamarlo medicina? Solo veo un espectáculo de monstruos Porque lo está viendo con los ojos de un lego ¿Cuál es el beneficio? Bueno Además de La miríada de terapia genética Cada uno de estos individuos Cadáveres Víctimas Habría sufrido una muerte agonizante Y solo para Volver a elevarse Y yo 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 lo salvé de eso Les Les di un Un don ¿Y cuál es? Lo que todos desean Otra oportunidad Prefiero estar muerto A ser una mascota irracional No son irracionales ¿Qué? Mira Interactúan Correcto Eres tan perceptiva Como tu madre Formaron Una estructura social rudimentaria Son altamente entrenables Me di cuenta De que si me concentro En el espesor de la corteza En realidad puedo ¿Quieres ver un milagro? Cheryl Acércate ¿Quieres ver un milagro? ¿Weckler? Cheryl ¿Cómo está mi paciente favorita hoy? Me siento bien ¿Cuándo puedo irme? Quiero volver a mi casa Lo sé, lo sé Y lo harás Tienes que descansar primero Pero tu día llegará pronto Visitas Bienvenidos Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Me siento mucho mejor que ayer El doctor Westler es un genio Sí Sí, lo es Me alegra que estás mejor Ok Ok, ok Cheryl Gracias ¿Por qué la jungla está llena de monstruos? ¿Por qué no hace esto con todos? Porque no puedes curarlos Solo suprimirlos Es eso, ¿verdad? Exactamente No hay forma de revertir los efectos del virus Pero puedes controlarlo Tratado a tiempo Hay un 86.5% de posibilidades De evitar que el virus se expanda El 13.5% restante La mayoría sucumbirá al virus Entonces dispones de ellos Destruyendo el hipotálamo ¿Mayoría? ¿Qué? Dijo la mayoría del 13 Lo que sea por ciento Puede destruirse destrozando el hipotálamo No soy científico Pero si la mayoría se destruye así ¿Qué nos queda? Es Cualquier Cualquier población expuesta a un virus Un cierto porcentaje Mostrará una reacción anómala Por eso algunas personas Contraen la gripe a pesar de la vacuna Es muy simple Esto no es gripe, ¿verdad, coronel? Es una cepa militarizada Altamente mutada del ébola Perdóneme si soy curioso En lo que se refiere a una reacción anómala ¡No! 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 Los anamorías. Mucho más de lo que posiblemente, pero no... Hay cuartos en el nivel inferior, si es que quieren pasar la noche. El edificio es 100% seguro. Estarán a salvo. Seguro. Bien. Sí. Gracias, coronel. Tenemos un problema. Perdimos nuestro GPS ahí afuera. A menos que lo encontremos y lo desconectemos, iluminarán esta isla como el 4 de julio. Está bien. ¿Qué tiempo tienen? Unas cinco horas. De acuerdo. Les ayudaré a localizar el GPS, pero luego será mejor que se vayan. Los guiaré a la playa por un sendero en la jungla que utilizo y... generalmente está limpio. Gracias, coronel. Mientras tanto, Jerome, Piu, empaquen sus cosas. No. Como ya dije, no iré a ningún lado. Coronel. Vendrá con nosotros. No. Fui muy claro al respecto. No abandonaré mi investigación. Ya hablamos de esto. Tengo órdenes del cuartel general. No me interesa cuáles sean sus órdenes. Papá, por favor. No lo hagas. Lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento. Nadie va a robar mi trabajo y pervertirlo. Ni tú, ni el gobierno. En especial, no él. Puede venir por voluntad propia. O lo llevaremos a la fuerza. No, no, no. Vamos, vendrá con nosotros, coronel. ¡Se convierte! ¡Sosténgalo! 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 ¡Ayúdenme! ¡Sosténgalo fuerte! ¡Lo mataré! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Sosténgalo! ¡Lo mataré! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ahora no lo puedo sostener más! ¡Mátalo, Wilson! ¡Mátalo! ¡Basta! ¿Qué hay con la chaqueta, papá? ¿Qué hay? Chaqueta, sí, dime. Bolsillo. Bien, el bolsillo de la chaqueta. El suelo está en la chaqueta, esperen. Tienes cinco segundos, Doc. Doc, lo que sea que hagas, hazlo ya. ¡Ya lo tengo! ¡Te daré cinco más! ¡Cinco segundos! ¡Santo cielo, se convierte! ¡Mátalo! ¡Cuatro! ¡Conténgalo! ¡Tres! ¡Dispara! ¡Dos! ¡Mátalo! ¡Esperen! ¡Uno! ¡Uno! ¡Funciona, funciona! ¡Funciona! ¡Funciona, funciona! ¡Funciona, funciona! ¡Levántenlo! ¿Qué esperamos? ¡Larguémonos! Es nuestra oportunidad, aprovechémosla. ¡Nos vamos, ahora! ¡No, no, no voy a ir a ningún lado sin él! ¡Es un compromiso! ¡Es mi padre! ¡Es un activo peligroso! ¡Nos vamos! Se retuerce una vez más y le pongo una bala en el cerebro. ¡Ni movimiento más hacia él! ¡Y voy a cortártela! ¡Inténtalo! ¡Cálmate! ¡Doc, nos vamos! Escucha, con esto pude controlarlo antes. Ahora que sé qué hacer, puedo hacerlo de nuevo. Si lo llevamos al helicóptero, estaremos en peligro. ¡Tú eres científica! Dime qué pasa si introducimos un patógeno así al resto de la civilización. Pero es mi padre. Lo siento. Bueno, ya terminamos. ¿Ahora qué hacemos? Nos vamos. Quedan cinco horas para la extracción. ¡Nos vamos! Gibson, solo te pido ir al laboratorio y ver si puedo salvar alguna investigación. Una oportunidad. Una. Jerome, Hugh, vengan con nosotros. Me encuentren en una radio y vean cómo contactar al comando. ¡Curtis! ¡Henderson! Mantenga la vista en ese hijo de perra. ¡Vamos! Entendido. El laboratorio está a un nivel abajo. Se puede bajar por aquí. La cabeza abajo. Vigila tus seis. Viremos abajo. Vean si encuentran una radio. Entendido, teniente. Despejado. Un piso abajo, ¿eh? Parece que nadie bajó en años. Tenemos compañía. Yo me encargo. ¿Listo? Sí. Bueno, inténtalo. ¿Qué trae? ¿Algo? Muerta. Como todo por aquí. Tengo un 10-1. ¿Ahora? Sí. Ahora. ¡No! ¿Qué fue eso? Toma esto. ¿Listo? Sí. ¿Crees que esto se pondrá más extraño? ¿Honestamente? Sí. Sí, yo también. Busquemos a Gibson. Hey, 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 hey. Laboratorio. Tranquilos, tranquilos. Revisaré la computadora principal, tú el gabinete de archivos. ¿Cuál gabinete de archivos? Este. ¿Qué estoy buscando? Busca XP573. ¿Qué? Un minuto. Muy bien. Wexler conducía su investigación original bajo el nombre de proyecto oficial. Pero en cierto punto comenzó a llamarlo... A llamarlo Katia. Y no encuentro nada después de eso. Ese era el nombre de mi madre. Aquí vamos. Después del brote, mi padre cambió su enfoque. En vez de trabajar sobre el patógeno mismo, comenzó a usar infectados para probar y refinar el antisuero. El maldito buscaba una cura. No. Usaba el antisuero XP573 para potenciarlos. Sin las limitaciones naturales que tiene el tejido vivo, pudo mejorar sus atributos físicos según la condición original, claro. Entonces si eres zombie, ¿cómo que te quedas zombie? Correcto. Pero si la infección no se esparció demasiado, en realidad puede aumentar su tamaño y fuerza. Más allá de lo humano. Cocinó super zombies. ¿Qué podría salir mal? Bueno, uno de los efectos colaterales es el aumento de agresión. Espera, dijiste que mientras más fresca sea la víctima, más efectivo es el suero. ¿Intentó inyectar esta basura en personas vivas? Hay referencias de pruebas en tejido no infectado. Sí. Aquí está. Paciente 1138 fue el primero con este suero. Resultados, colapso casi catastrófico de todos los sistemas. Tuvieron que usar el patógeno para equilibrar el impacto. Uno no funciona sin el otro. ¿Qué rayos significa? Cieros, esto debe ser una broma. ¿Qué? Paciente 1138. Soy el coronel Aidan Wexler, paciente 1138. Fui mordido por el paciente 1136. Voy a inyectarme con el XP573, lo que debería detener el virus en esta etapa. Y el aumento de frecuencia en ADN sintético debería reconstruir mi estructura celular. Inyectándome ahora. Se infectó él mismo. ¿Qué rayos acabas de hacer? Nada. Alguien activó la alarma. Tenemos que irnos ya. No, espera. Tenemos que irnos ya. Espera. Tenemos que irnos ya. Tendré que desactivar la seguridad de la alarma. Ahora. Ahora. Aguérdate, dame un segundo. ¡Un segundo! Larguémonos, vamos. Tengo que desactivar la seguridad. La alarma disparó un protocolo de confinamiento. Debemos irnos ahora. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos, vamos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Encontrar el patógeno. ¿Encontrar qué? La nevera. ¡Oye! ¡Doc! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Aguarda! ¿Qué rayos es eso? El suero de mi padre. XP-573. Me enviaron una virologa. ¿Cuán importante es eso? Mucho. Dame tu kit. Kit médico. Lo necesito. Manténlo a salvo. ¿Qué? ¡Diablos! ¡Debemos irnos! Acabo de abrir todo el sistema de seguridad. ¿Por qué abriste el sistema de seguridad? ¡No sé! Solo lo abrí, lo abrí. ¡Baca la voz! ¡Debemos irnos ahora! ¡Aguarda! ¡Vamos, Doc! ¡Listo! Todo está bien. ¡Vamos! ¡Diablos! Anderson, Curtis, debemos irnos. ¡Jerome! ¡Vamos! Hay que encontrarlos. Hay que encontrarlos. Hay que encontrarlos. ¿Dónde rayos estamos? En una pesadilla del infierno viejo. Solo quiero despertarme. Continuemos. ¡Enderson! ¡Caballeros, no se muevan! ¡Suéltanlas! ¡Suéltanlas ya! Díganme, ¿en qué problemas se metieron ahora? ¡Suéltanlas! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Es Spew? Vámonos. Vamos. Vámonos. 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 No, 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 no. No, Piu. Piu, oye. ¿Qué pasó? Piu. Los encontré. ¿Qué está pasando, coronel? Solo un día promedio en la Isla de la Muerte. Eres un ser humano asqueroso, lo sabes, ¿verdad? Micaela. Asqueroso. Micaela, escúchame. ¿Sabes por qué te pusimos, Micaela? Es holandés. Significa un dios. Es el trabajo de un científico. Es lo que hacemos. Es lo que tu madre y yo hicimos. Es el trabajo que tú y yo podemos hacer juntos. El derecho a ser dios es tuyo. Tienes que trabajar conmigo. Padre e hija. No somos familia. Tú no eres mi padre. Ya no lo eres. No, no. Necesitas tiempo para pensarlo. No tenemos tiempo, coronel. El localizador GPS sigue corriendo. En menos de dos horas esto se convertirá en una fiesta de misiles tridente y toda la isla se hundirá en el fondo del océano. A menos que libere a mis hombres para desactivarlo y llegar al helicóptero. Así que puede ayudarnos. O moriremos todos. ¿Y qué va a hacer, coronel? Lo siento. Lo siento. ¿Dónde están las llaves? Están en el escritorio. No, 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 no. Aguarde, aguarde. Yo no lo haría. ¿Por qué no? ¿Qué hiciste? Lo siento, no pude evitarlo. No lo hiciste. Por favor, dime que no lo hiciste. Hijo de perra. ¿Por qué? Lo siento, lo siento. Yo no. ¿Los otros? No, no. Se convierte. ¿Quieres que lo haga? ¿Quieres que lo haga? No. 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 Lo siento, Pío. Señor, sí, señor. Terminemos con esto, ¿está bien? ¿Qué? Por favor. Por favor. Por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muévanse! ¡Estamos rodeados! ¡Se acercan! ¡Por ahí! ¡Las escaleras hacia la izquierda! ¡Yo los contendré! ¡Vamos, vamos! ¡Dije que te vayas! ¡Vamos, vamos! ¡Pasó un largo tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Escúchame! ¡Jerome! 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 ¡Jerome, tranquilo! ¡Estarás bien! ¡Jerome! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Mírame! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Yo ya estoy muerto! ¡Ya estoy muerto! ¡Ves conmigo! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Escúchame, Jerome! ¡Estarás bien! ¡Largo! ¡Jerome! ¡Jerome! ¡No, no lo hagas! ¡Vácalame! ¡Vácalame! ¡Vamos! 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 ¡Doc! ¡Vamos! ¡Vamos, Doc! ¡Curtis! Encuentra el GPS y desactívalo. Sí, señor. Esta isla merece desaparecer. No con nosotros en ella. Ven, cuídalo. Anderson, llévalo al punto de encuentro. Sí, señor. ¿A dónde vas? Iré por el regalo de cumpleaños que nos dejó el equipo de Anderson. ¡Helicóptero, 90 minutos! ¡Los veo allí! ¡Alto! ¿Qué estás esperando? No. Espero matar a mi maestro. ¿Dónde demonios estás? No, 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 no. ¡Ah! 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 Capitán, soy Gibson, tendré que matarlo Capitán Capitán, soy Gibson, tendré que matarlo Capitán, soy Gibson, tendré que matarlo Capitán, soy Gibson, tendré que matarlo No, no, no. 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 No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.